Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más, seguimos en Project on Boy, Build 35.7, ha salido una actualización, que bueno, básicamente es para arreglar, corregir y balancear ciertas cosas, como por ejemplo el sonido de las alarmas de los relojes y cosas con el tema de la construcción esta multietapa, que es lo de construir las paredes y tal y cual, pascual. Bueno, antes que nada veréis que estoy en mi casa, debería estar en el colegio, pero hay un problema, y es que tenía que haber subido un vídeo ayer de Project on Boy, que era el que empezábamos en el colegio y volvíamos a casa. Tuve un problema con el programa de grabación, no me grabó el vídeo, no sé qué diablos pasó, yo tengo una combinación de teclas, que es de dos teclas, porque lógicamente las teclas de función, es decir, de la F1 al F12 se suelen usar en muchos juegos para ciertas cosas, yo le tengo puesto que sea ALF9, y no sé qué puñetas pasó, que no me lo grabó bien, o no me grabó el vídeo, o no sé qué historia pasó, pero lo cierto es que tengo un bonito archivo de veintitantos iguas, pero en negro, y solo se escucha mi voz, o sea, una cosa maravillosa, vamos, una cosa maravillosa. En cualquier caso, en ese vídeo que no puedo subir y que lógicamente os habéis perdido, os voy a explicar un poquillo lo que hice, básicamente en el colegio cuando despertamos, bueno, cuando empecé a grabar, pues ya iba muy cargado porque cogimos muchos libros, que los podéis ver por aquí, que de hecho tuve que tirar incluso al suelo, porque no me caben todos aquí, porque estas estanterías son de 19, por aquí me traje también paquetes de semillas, por aquí ya me puse y me leí algunos libros, me leí el de cocina, me leí el de rebuscar, creo que fue, el de carpintería también me lo leí, y no, el de carpintería y el de cocina, creo que fue los que leí, y después aparte, pues me traje muchas cositas por aquí, que cogí en varias habitaciones, hay también cosas en el suelo, en varias habitaciones que hay en el colegio que tienen estanterías metálicas y tienen cosas de carpintería o que nos sirvan para construir, pues me las traje y me las puse por aquí, también las municiones y cosas así también que fui encontrando, por aquí puse, lo ordené todo lógicamente en ese vídeo, y además la comida porque también fui a la cocina del colegio y la saqué por completo, y me traje mucha comida, la cual por cierto, como veis aquí, ya tengo el nivel 3 de cocina y casi el 4, porque al final del vídeo, pues me hice unas cuantas, hice el sistemita que ya expliqué y descubrí en la serie anterior de hacernos varias ollas de comida, que de hecho me hice 3 porque cuencos solo tengo, aquí tengo uno, y aquí tengo que tener 6 más, que es lo que me hice, porque lógicamente no me puedo hacer más porque solo tengo 7 cuencos, y lo que hice fue hacer 3 ollas, dividirlas en 2 cuencos cada olla y cocinarlo, total, o sea, 6 cuencos que cocine, y subimos el primer nivel y el segundo, prácticamente lo dejamos así porque tenemos un bufo importante, tenemos el 100% por tener el rasgo de cocina y un multiplicador de 5, es decir que casi prácticamente ya estamos en el nivel 4, y bueno, básicamente eso es lo que hice, después me fui a dormir y me desperté aquí, y bueno, pues básicamente es eso, y en el episodio de hoy, ya poniéndonos al día, ya digo, reitero las disculpas por perder esa grabación, espero que se grabe hoy sin ningún problema, porque si no pues me voy a cabrear mucho, pues hoy lo que vamos a hacer es, pues básicamente, ostras que tengo la alarma, ah no, no, no tengo la alarma puesta, que lo dije también al final del episodio, que para este episodio lo que vamos a hacer es empezar ya con el tema de la carpintería, vamos a empezar a subir ya, por lo menos hasta el nivel 2, para empezar a construirnos ya paredes, pero antes de eso voy a desmontar esto aquí, que ya sabéis que yo soy muy fan de desmontar, vamos a ir desmontando, a ver, así además vamos consiguiendo ya, incluso algunos materiales supongo, vale, en este caso no, aquí vamos a ver que podemos sacar de aquí, si conseguimos clavos pues muy bien, porque no tengo muchos clavos, mira aquí hemos conseguido uno, y lógicamente, bueno de hecho vamos a pillar esto, vamos a ponerlo por aquí, ok, y porque necesito clavos, porque no tengo muchos la verdad, seguramente tendremos que ir a, a la ferretería, para poder construir paredes, todas las que podamos, vale, pues madera inservible fuera, tenemos el hacha, tenemos la sierra, ok, voy a dejar esta madera aquí, porque cuando me haga una, una hoguera, quiero probar a ver si lo han puesto, para que funcione en la hoguera, que me da que no, porque no he visto nada en la lista de cambio, y bien, la idea cuál es, la idea, la idea primero es comer, porque voy a atiborrarme de comida, porque eso sí creo, que subimos un poquito el peso, efectivamente, al comer, subimos un poquito el peso, así que vamos a seguir comiendo, vamos a comernos el estofado, vale, correcto, y me voy a comer otro más, ¿por qué? pues porque tengo mucha carne aquí, que metí carne aquí, y además tengo esta todavía cocinada, así que me haré más sopas o estofados, cuando me haga falta, y así vamos subiendo, pues esto, la carpintería, la carpintería, no, perdón, la cocina, bueno, vamos a ver, la idea es, equipar el hacha, y quiero hacerme un perímetro, de seguridad primero aquí, alrededor, y después, allí cerca del río, lo que haré será, pues, hacer también una especie de, como casita, o cabaña, o lo que sea, donde pondremos los cultivos, para que los zombies no vayan por allí, y molesten, y lo tenemos cerca, la agricultura la vamos a hacer cerca de, la, de la, del río, bueno, entonces la idea sería, ir talando, obviamente, vamos a ir talando aquí, hasta que nuestro personaje se canse, las ramitas las vamos cogiendo, para tenerlas después por ahí, en otro sitio, estos árboles grandes, no los he talado nunca, no sé si siguen dando lo mismo, ah, pues sí, tres troncos dan estos árboles, mola, vale, anda, este me ha dado cuatro troncos, oh my god, joder, pues sí que, sí que mola, también vamos a abusar mucho de lo de rebuscar, ahora que tenemos, eh, el, el libro, que lo hemos leído, son las 11 y 20, rebuscar lo haremos siempre por la noche, para cansar a nuestro personaje, ahora lo importante es, aserrar, que esto nos va a subir, carpintería, lógicamente, ahí vamos, venga, seguimos aserrando, después dejaremos estos troncos aquí, lo vendremos a buscar, y empezaremos a hacer, cuando tengamos el nivel 2, cuidado, que este me ha faltado, empezaremos a hacer los marcos de pared, y, ya digo, creo que no tengo muchos clavos, eso es la única, la única duda que tengo, es que no tengo muchos clavos, así que, eh, tendremos que ir seguramente a la ferretería, a, a buscar, clavitos, vale, seguimos aserrando, ostras, vaya susto, vale, una tormenta que viene, no pasa nada, vamos a talar por aquí ahora un poquito también, vamos a dejarlo así en tiempo real, por si acaso, que no quiero, de gusto, vamos a seguir aserrando, así recuperamos, talo y, y, acerro, acierro, acerro, ¿cómo se diría? no sé conjugar el verbo ahora mismo, bueno, talo los árboles y después acerramos los troncos, bueno, ya tenemos un nivel de carpintería, porque así recuperamos el cansancio que vayamos generando al talar, y bueno, pues básicamente, este episodio va a ser así, seguramente, puede ser un poco aburrido, pero bueno, es proyección voy en esencia, que es la de la construcción, por cierto, yo tenía, eh, sí, tengo amante de la naturaleza, o sea que me puede caer todo el agua que quiera encima, que no me pasa nada, vale, ahora tendré que ir dentro también a mirar, cuánto, cuántos clavos tengo, que eso creo que sí que estoy bastante, jorobado, ahí sí que está, creo que la cosa un poco chunga, voy a ir dejando ya, estas cochinadas por aquí, las voy a dejar de momento aquí, y voy a sacar lo que tengo aquí dentro en casa también, para sacarlo fuera, que esto lo quiero usar para las hogueras, y otras cositas, vale, el bidón de gasolina, y el carbón, nos vamos a dejar esto aquí, vamos a llevarnos esto fuera, para las piedras y todo eso sí, la vamos a dejar fuera también, vale, y las ponemos aquí, porque con las piedras afiladas, pues nos podríamos hacer, hachas, cuando se nos rompa esta, que supongo que no aguantará, mucho, o sí, no sé, bueno no, porque no tenemos mucha, mucho mantenimiento aquí, así que seguramente se nos romperá pronto, pero bueno, poco a poco iremos consiguiendo mejores, bueno mejores herramientas, no, las mismas herramientas, pero ya conseguiremos más cantidad, y, y podremos talar todo lo que queramos, así que nada, seguimos aquí con nuestro, trabajo, que es el de aserrar muchos troncos, ya digo, para llegar por lo menos al nivel 2, va a costar mucho aserrando, lógicamente, seguramente, cunde más hacerlo de desmontar, quizás ahora me dé una vueltita, hey, espérate, talame este primero, quizás me dé una vueltita, me voy a quedar sordo con la tormenta, quizás me dé una vueltita ahora por la casita que tenía por aquí cerca, para desmontar puertas y tal, y a ver si voy pillando ahora, como ya tenemos el primer nivel, a ver qué conseguimos con el primer nivel ya desbloqueado, a ver si me da más clavos y cosas así, y, y podemos sacar, pues eso, clavos, y me ahorro por lo menos para tener que dar un viaje, aunque seguramente el viaje lo vamos a tener que hacer en el próximo episodio, a la ferretería, pero si puedo conseguir ahí clavos para, por lo menos poner unas 4, 5, 6 paredes, pues oye, mejor, que no sé si realmente, yo creo que sí, el marco de pared, si el marco de pared necesita clavos, y supongo que después para mejorarlo, es decir, para hacer la pared en sí, también necesitaremos clavos, la verdad que no lo he probado, esto lo metieron y no lo he probado, así soy yo, vamos a seguir a cerrando, posiblemente en próximos episodios, cuando toque hacer de nuevo, trabajos así de talar árboles, todo esto lo ponga a cámara rápida, hoy pues no lo he hecho, porque estoy, bueno, estaba con el cabreo del vídeo, del vídeo de ayer, y me he puesto a grabar en plan, a ver cómo le explico yo a todo el mundo ahora, que se han perdido, pues es un episodio por una cagada del programa, pero bueno, ya lo digo, es lo que hay, nunca me había pasado la verdad, y toco madera y cruzo los dedos, para que no me vuelva a pasar, lo único que me había pasado así grave, fue pues lo que ha pasado con, con el de long dar, que básicamente con la actualización que sacaron, perdí la partida, la tengo todavía ahí guardada, por si algún día vuelva a cargar, pero bueno, ya da igual, porque ya la otra la estoy jugando, para ponerla al día, y empezar a subir de nuevo de long dar, cuando tenga, todo puesto en la presa, ya sabéis, estoy haciendo la misma, estoy haciendo el mismo modus operandi, que es llevarme todo el loot que tenía, en la oficina forestal a la presa, y cuando lo tenga todo allí, pues volveré a subir la serie, yo creo que, para la semana que viene, bueno la semana que viene no, porque también aviso, la semana que viene seguramente no haya vídeos, porque me voy de vacaciones, que también me lo merezco, que coño, y seguramente no, no haya vídeos, bueno seguramente no, seguro no va a haber vídeos, ya sería para la, última semana de agosto, que es cuando volveré, ahí ya, vuelvo a haber vídeos, para ahí seguramente ya, de long dar, lo volvamos a meter en el canal, para los que les gusta, ese juego, y la serie que estábamos haciendo, que ya, dije, que nos íbamos del mapa, nos vamos de, lago misterioso, lago misterioso se llamaba, así, y nos vamos a ir a, Pleasant Valley era, o, si creo que era Pleasant Valley, que es el mapa elegido al final, para irnos, bueno pues nada, vamos a, que hora es, las 2 de la tarde, vamos a seguir aserrando aquí, todo lo que podamos, total, si me canso no pasa nada, de momento parece que no hay zombies, por el camino, bueno, pues por el camino, por la zona, así que seguimos aserrando, tranquilamente, a cerrar, si lo voy a poner acá, y no sabía yo, que estos árboles, dieran tanto, tantos troncos, la verdad que, tiene su lógica, son más grandes, pues deben dar más, que lo que deberían hacer, es que todos los árboles, fueran así de este tamaño, pero bueno, entiendo que lo han hecho, según dijeron, para, avisarte visualmente, de cuando estás llegando, a zonas de bosque profundo, y zonas donde ya no vas a encontrar, casas, te ponen estos árboles, en plan como los límites del mapa, del mapa jugable, porque el mapa, ya sabéis que se puede ir, pues, a donde queramos prácticamente, hasta que topamos con un muro negro, que es el que nos dice, que hemos llegado al final del mapa, vale, a ver, como va esto, 69, 70 casi, vamos a seguir, vale, este me da 4, o sea que, pueden haber árboles, que dan 3, y otros que dan 4, o sea, estos grandes de aquí, me dan 4 seguro, y estos dan 3, son diferentes tipos de árboles, por lo que veo, son igual de grandes, bueno, igual no, son un poquito más pequeños estos que estos, pero estos dan 4, y estos dan 3, por lo que acabo de ver, vale, a ver, seguimos pillando esto, las ramas por cierto, podemos hacer con ellas, lanzas, ahora mismo no me sale, porque no tengo un cuchillo, pero podemos hacer unas lanzas, que sirven para pescar, por si se nos rompe la caña de pescar, y no tenemos para hacernos una, o no encontramos una caña de pescar, vaya porrazo que le acabo de dar al micro, o no le damos, o no podemos, o no tenemos cebo, para poder pescar, pues podemos usar una lanza, vale, el bug este sigue estando, por lo que veo, ¿what? vale, que no puedo terminar, ahora, hay un bug, que lo habéis visto ahora, que es que cuando estamos al tope del esfuerzo, pues tenemos un problema, y es que nuestro personaje, no termina de talar los árboles, hay que repetir la acción varias veces, y parece que sigue estando ahí el bug, no lo quieren solucionar, bueno, ahora sí, vamos a descansar un poquito, estoy muy cansado, vamos a descansar, y vamos a, terminar de aserrar, lo que nos queda, seguramente lo vamos a terminar, ya hoy aquí vamos a subir el nivel, vamos a poner todo esto aquí, y vamos a descansar un poquito, a ver, para adentro, no sé, antiguamente había un pequeño, truquito que era el de dormir, dormíamos un par de horas, y terminábamos con todo el descanso, ahora no, ahora solo arreglaron hace tiempo, vamos a comer más, comer, desde que me salga el icono de hambre, yo como, ala, con dos narices, ok, y lo que voy a hacer es dormir, si voy a dormir, no, no, dormir no, espérate, porque hay que poner el reloj, es que claro, estaba pensando ahora, digo, cuánto, cuántas horas duermo, no, no, es que ahora no es así, ahora hay que ponerle cuánto queremos dormir, vamos a ponerle hasta las 8, encendida, y espero que no vengan zombie, vamos a ver, este, fijaos que aparece el icono, vale, quieto, detener, fijaos que aparece el icono, vamos a ponerlo de nuevo a las 9, de hecho, podría tener dos relojes con diferentes horas, vale, podríamos tener, como digo, podríamos tener, justo cuando nos acostamos aparece el icono de cansancio, aunque no lo tengamos, ya se ha reportado como un fallo, y no sé por qué pasa, realmente le pasa a todo el mundo, justo aunque no lo tengamos, desde que nos acostamos aparece el icono, en plan, uy, estás cansado, y, y después se quita, no sé, será supongo que alguna tontería del juego, y ya lo arreglarán, realmente no lo considero ni siquiera un bug, porque no nos afecta en nada, pero bueno, no os asustéis si os aparece en vuestra partida, venga, vamos a terminar esto, casi 100, va a tener que, talar todavía unos cuantos arbolitos el amigo, no sé cuánto cansancio nos habrá quitado dormir esas 4 horas, hemos dormido, no recuerdo si fueron 4 horas, creo que sí, nos acostamos a las 4, y nos hemos despertado a las 8, así que supongo que estaremos bien plenos, y ahora para volver a dormir, lógicamente, porque ya he dormido, y mi personaje no tendrá sueño, será usar la opción de rebuscar, rebuscar mucho, y, además de subir el nivel, pues volveremos a tener sueño, y ya dormimos, y nos levantamos por la mañanita, a tope, bueno, vamos a dejar de mirar esta pantallita, a ver si, me corrijo, y dejo de mirar la pantallita de las skills, que ahora, eso también lo cambiaron, pusieron el sonidito, esa voz femenina que se oye, uuuu, tal, que nos avisa cuando ya podemos subir un nivel, y así no estoy ahí siempre, guarreando el gameplay, con la pantalla de skill en pantalla, con la pantalla de skill en pantalla, toma ya, después, que sepáis, que yo me pongo aquí, a comentar los gameplays, a grabar y tal, y aunque muchas veces, bueno, hay muchas veces que si se escucha, porque alguno me lo ha comentado, se escucha la secretaria por detrás, después cuando termino, se pone a corregirme, porque dice, es que ha repetido mucho esto, es que ha repetido mucho lo otro, ahora seguramente se estará descojonando, pero, por eso lo decía lo de pantalla en la pantalla, porque, se está descojonando, porque después me lo dice, me dice, es que ha dicho esto, es que ha dicho lo otro, es que te repites mucho, es que no sé qué, es que no sé cuánto, pues, mi escopeta lo peta, se estaba descojonando, porque el vídeo que grabé el otro día, de Starbound, yo sé que esto no es muy serio, durante un gameplay, que estemos aquí hablando, como si esto fuera un directo, pero bueno, esto es así, este es un canal, anodino y diferente, y ayer se estaba descojonando, cuando terminé de, bueno, antes de ayer, cuando terminé de grabar el episodio de, y dale otra vez con la pantallita, es que soy incorregible, cuando terminé el gameplay de Starbound, de la escopeta que me encontré, los que habéis visto ese vídeo, se estaba descojonando, porque dice, es que es muy absurdo decir, mi escopeta lo peta, y también por cierto, me ha pedido, que no haga chistes tontos y absurdos, que a veces me suelto algún chiste por aquí, y me mira con cara diciendo, de verdad, se ríen con tus chistes, y le tengo que decir que no, que supongo que nadie se ríe, pero oye, así pasamos el rato, mientras, pues por ejemplo, talamos los árboles aquí ahora, en fin, dejando este de varío, que acabamos de tener, ahora si pongo esto, porque ya estamos a puntito, de subir al nivel, al nivel 2 de carpintería, vengamos, último arbolito, y ya con este, rebuscamos, y nos vamos a, a la cama, a ver, aquí, y a cerrar, venga, ahí, habéis escuchado esa música, eso significa, que tenemos un cuadradito de estos, ya disponible para desbloquear, así que nada, nivel 2 de carpintería, vamos a rebuscar, efectivo y wonder, vamos allá, primero voy a soltar todo esto, este, este reloj, lo vamos a poner, a las, a las 9, lo encendemos, ya está activado, vale, esto lo soltamos todo aquí, y ahora vamos a rebuscar, un poquito, a ver si subimos también, el nivel de rebuscar, que me gustaría, me interesaría bastante, deberían hacerlo, he estado pensando, deberían, por aquí puedo rebuscar, verdad, así, así estoy mejor, que en vez de entre los árboles, que no vengan zombies, deberían poner la opción, de que, a determinado nivel de rebuscar, aprendamos por, automáticamente, el rasgo de herborista, hombre, queda un poco raro, eso de que aprendas, el rasgo de herborista, pero estaría bien, no, no creéis que después de rebuscar mucho, nuestro personaje, sea capaz de, ser herborista, y elaborar plantas, o el conocimiento, de la elaboración de plantas, o de saber si estas vallas son, fijaos, esta valla, menos 10 de hambre, es que ahora mola, el rasgo de herborista, porque con vallas, podemos hacer unos, unos potingues muy buenos, en la comida, porque antes las vallas, solamente tenían menos 1, menos 2, como mucho, y ahora no, ahora, es que ahora, la verdad que el rasgo de herborista, molaría mucho, por cierto, se me ha acabado el agua, se ve que consume mucho más, cuando estamos cansados, o algo, bueno, vamos a seguir aquí, vale, no coger, no, rebuscar, eso, sigue, tú sigues rebuscando, una piedra, y ya digo, no sé, supongo que, al nivel 5, alguna cosa muy bestia, o sea, que no fuera muy fácil, tampoco llegar a eso, pero que nos dé el rasgo, automáticamente, de herborista, estaría bien, estaría bien, porque así le daría más sentido, y más interés, al tema de rebuscar, más allá de conseguir, estas cositas, bueno, pues venga, yo creo que, desde, bueno, ya estamos, muy cansados, vamos a darle otro poquito, y lo dejamos por ahí, ya, piedra, piedra afilada, y ramita, alguien me dijo que guardara los martillos, no recuerdo ahora, os prometo que para el próximo vídeo, me acordaré, y os pondré quién es el que me dice cada comentario, para reconocimiento popular, y alguien me dijo que guardara los martillos estropeados, porque me sirven igualmente, y le dije que daba igual, porque al fin y al cabo, si necesito un martillo, pues me hago un martillo de piedra, y ya está, así que, a ver, me voy a comer otro cuenco, porque si no, esto enseguida, en dos o tres días, se pone ya a pocho, así que me voy a comer este, y bueno, lo dicho, que no me preocupa dejar los martillos rotos por ahí, porque ya digo, me hago uno de piedra, y ya está, con todas las piedras que estamos pillando, me hago uno, y fuera, vale, a dormir, ¿cómo va el tema este? subimos, bajamos, nos quedamos, nos mantenemos, parece que nos mantenemos, en 57, vale, y ya llevamos una semanita vivos, venga, reloj, detener, programar, y apagar, esto deberían cambiarlo, que es absurdo, no se debería poner apagar y encender, y ya está, pero así queda un poco extraño, bueno, vale, pues ya tenemos, el libro de, bueno, el libro, el nivel de carpintería deseado, ahora necesitaríamos carpintería, carpintería para nada, porque no tenemos el libro, vaya hombre, a ver cuántos clavos tengo, por cierto, tengo 20 clavos por aquí, y 12 por aquí, 33 clavos, o sea, eso no sirve para nada, lleno, y bebo, y bueno, lleno y bebo, bebo y lleno, vale, pues creo que, creo que con esto no me va a dar para mucho, y además no tenemos el libro de carpintería, por lo tanto es una puñeta, hacerlo, pero a ver, vamos a ver, construir pared, uy, me hacen falta tablones, estos dos, a ver, ahora, estos dos primero, para que me salga ya, construir el marco de pared, dos tablones y dos clavos, vale, vamos a ver, podría hacerlo primero por aquí, ¿no? Más o menos así, otra cosa que me gustaría que hicieran, que de hecho, este sistema lo han cogido de un mod, que ya en su día comenté, me gustaría, y de hecho ese mod funciona de esta manera, que voy a decir ahora, me gustaría que cogieran el sistema de construcción, ahora que han metido esto así, de forest, eso de que tú pones primero lo que viene a ser la base, el blueprint, que se le llama, y después construyes encima, y si no te gusta, pues borras, y ya está, no, si yo pongo por ejemplo este marco ahora aquí, y no me gusta como ha quedado, tendría que destruirlo, pues molaría que lo pudiera quitar, simplemente, es decir, quito el marco, me lo llevo y lo pongo en otro sitio, y cuando quiera, pues lo termino de construir y ya está, vamos, si habéis jugado a de forest, o habéis visto algún gameplay de forest, sabéis lo que os estoy diciendo, y molaría mucho más ese sistema, antes que gastarte, porque claro, yo ahora tengo dudas de cómo quiero construir esto, lo típico, vamos, no sé si hacerlo muy grande, por si después pongo más cultivos aquí, con algunos recolectores, y por aquí cortito, porque mientras no tenga más espacio aquí entre los árboles, bueno, voy a construir, en cualquier caso, una valla solo, de momento, porque, aparte quiero mirar, cuánto nos da, 0,75, y 2, vale, 1,25 nos da, básicamente nos da, aproximadamente lo mismo que desmontar objetos, y ahora, para, mejorar esto, sería, pues, con tablones, no sé cuántos tablones me pedirán, vamos a coger, vamos a coger esto, y supongo que ya con esto me dará, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si han arreglado un poquito el tema de, de la detección, ahora, ahora, vale, esto lógicamente todavía no se puede traducir, y aquí nos hace, que por cierto, tiene ahí un, un fallo en la traducción, vale, eso después lo miraré, y aquí, a ver, necesitamos cuatro clavos y dos tablones, para hacer esto, aquí lógicamente todavía no lo podemos hacer, y esto que es, ah, vale, de ventana, ok, pues, venga, vamos a hacerlo, y esto que nos da, vamos a ver cuánto nos da esto, pues, este nos da 2.5, wow, pues, va bastante bien el tema, y ya esto sería para mejorarlo, que sería ya cuando tengamos, el nivel 4 de carpintería, y este sería el nivel 7, que nos lo pone ahí con ese pequeño fallito, vale, pues esto, ok, vale, y esto necesita cuatro clavos y un tablón, ocho clavos y un tablón, y dos tablones, es decir, ahora los clavos son más necesarios que nunca, madre mía, bueno, pues venga, vamos a construir unos cuantos marcos, ¿no? y aquí estamos, vamos a construir, y vamos a gastar todos los clavos que tengamos, en hacer esto, ya digo que, realmente es un poco putada, porque no tenemos el libro de carpintería, pero bueno, no pasa nada, vale, dejamos este clavo aquí, vamos a coger, este clavo no, este tablón, cogemos todos estos, y seguimos ahí dándole un poquito de caña, ahora ya digo, no me importa crear estas paredes, porque después como se pueden mejorar, pues, no pasa nada, a ver, aquí, 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 y aquí, vale, y nos quedan nueve clavos, es decir, nos quedan para dos, cuatro, para hacer dos paredes más, si no me equivoco, porque ya después me quedaría solo un clavo por ahí, bailando, y ya, con ese no podemos hacer nada, bueno, no pasa nada, vamos a construir otro marco por aquí, y otro marco por aquí, y ahora, dos tablones, tres, me hace falta otro tablón más, que vamos a pillar de aquí, ok, y este, ok, y creamos la pared, y, anda, Dios, se me han acabado, ah, claro, es que son cuatro clavos, vale, vale, pues no podemos hacer nada, vale, pues nada, se me queda ahí la pared esa, un poco cutre, bueno, pues nada, aquí se queda el asunto, por cierto, tengo, ah, vale, aquí tengo cosas que tengo que tirar, las cosas que quité dentro de casa, sí, efectivamente, vale, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? pues ahora, como se me han acabado los clavos, y, y está la cosa, un poquito mala, porque aquí no tengo cajas de clavos, no he encontrado ninguna todavía, una cosita, vamos a coger esto, se puede, desmontar, a ver si era con esto, con lo que se pueden desmontar las cosas, no, todavía no, no, con el soplete no se desmonta, vale, ahora lo que vamos a hacer también es, a plantar algo, vamos a ir al río, y vamos a plantar cositas, o incluso, vamos a ir a pescar, sí, vamos a ir a pescar mejor, a ver, bueno, a pescar, vamos a pescar con una lanza, para explicaros cómo va el rollo, para los que no sepáis cómo va, cogemos una rama, normal, de las grandes, no una ramita, y con un cuchillo, que tendré por aquí alguno seguramente, aquí está, nos sale la opción de hacer lanza de madera, cuchillo de nuevo para acá, ya tenemos la lanza, y ahora, vamos a ver, pesca tengo, vale, de pesca no me lo he leído el libro, vaya, por Dios, tendría que leérmelo primero, así que vamos a cogerlo, por cierto, me dijeron también que me dejé el libro de trampas para novatos, y efectivamente, me lo dejé atrás, tengo dos de trampas avanzadas, no sé por qué, pero me dejé el de trampas para novatos atrás, por lo que veo, sí, vaya por Dios, y no recuerdo quién me lo dijo, repito, perdón, ya lo diré en el próximo vídeo, a cada uno, los nombraré cuando me digáis alguna, algún comentario interesante, os lo nombraré, y me dijo que me había dejado el de trampas en el colegio para novatos, me lo dejé atrás, y efectivamente, no, no lo cogí, me dijo que seguramente me había confundido, con el de rebuscar, y seguramente pasaría eso, voy así, yo voy así por la vida, voy muy loco, vale, pues lo que voy a hacer ahora es irnos a pescar un poquito, me voy a ir a leer primero el libro, para no dejar el vídeo aquí nada más que con esto, así que vamos a leer un poquito, bueno, de hecho el libro me lo voy a leer allí, en el lado del río, vamos a coger algo de comer, antes de irnos, me voy a coger los dos estofados, ok, y vamos a ver si pescamos algo, para que veáis ahora también el sistema de pesca que lo han cambiado, ya lo dije hace tiempo, ya salgo un par de builds que lo cambiaron, ya no es hacer clic un montón de veces, sino que le damos una vez, y cuando el personaje coja algo, se parará él automáticamente, o cuando nos movamos, que queda mucho mejor, e iremos dejando por aquí el vídeo, para que, ya os había dicho, no sea muy largo, así que hoy le hemos dedicado el vídeo a la carpintería, y voy a pescar un poquito también, para que veáis como es, ya usaré las cañas de pescar, cuando empiece a hacer los cultivos, y tenga gusanos, y las nasas, que básicamente es ponerlas aquí, y esperar, creo que era media hora, cada media hora se pueden, vamos a darle de prisa a esto, cada media hora creo que se pueden mirar, hay que tener cuidado, porque se pueden romper, pero creo que si que era, no sé si es cada media hora, se pueden revisar, a ver si tienen algún pez cebo, que son mucho mejores a la hora de pescar, vale, esto ya está, a puntito de caramelo, ahí está, tenemos el buffo bien, sí, vamos a comernos esto, y ahora vamos a pescar, vale, pues nada, muy fácil, joder, que susto me he dado, clic derecho, y pescar, él solo se pone la lanza, y ya está, ahora, la barrita, veréis, supongo que será como con la caña de pescar, se volverá a llenar a la sola, efectivamente, y aquí sigue, él sigue aquí pescando, hemos pillado unos zapatos, cuidado, él irá pescando, pescando, hasta que nosotros queramos, una cosa más interesante, que antes, que era cuando llegaba al final, se paraba, teníamos que volver a hacer clic, etcétera, etcétera, y era un coñazo auténtico, pescar de esa manera, la caña, por supuesto, la caña, no, perdón, la lanza, por supuesto, se puede ir rompiendo, y nos pueden salir cosas como zapatos, y basura en general, que nos pueden salir, además de pececitos, así que nada, vamos a ir pescando, aquí va subiendo poco a poco también el nivel de pesca, mira, otros zapatos, que bien, que maravilla, los guardaré para tirarlos a la hoguera, y vamos a darle de prisa, mira, hemos pescado un pequeño barbo, seguimos pescando, seguimos pescando, la verdad que está bastante checo ahora esto, pero también sabéis que, no podemos abusar mucho de la pesca en el mismo sitio, porque si no, pasa lo que pasa, como con rebuscar, que, llega un momento en que, ya no van a salirnos más cosas aquí, tendremos que esperar varios días, hasta que, se vuelva a repoblar la zona, mira, una robaleta mediana, una robaleta pequeña, y ahí va la pesca poco a poco subiendo, vale, vamos a pescar un poquito más, y ahora nos vamos a ir a casa, y vamos a preparar estos pececitos, lógicamente, cuanto más nivel de pesca, ¿qué ha pillado ahora? un lucio pequeño, ostras, bueno, pues pequeño, venga, venga, ya está, ya está, párate, párate amigo, que te ha venido arriba, la caña, la lanza no nos ha deteriorado nada, bien, vamos a comernos esto, hemos subido, pues, hemos dado un buen picotazo aquí a la pesca, y hemos cogido una mojarra azul pequeña, mediana, que nos da menos 8 de hambre, una robaleta mediana, que nos da menos 7 de hambre, el barbo pequeño, que nos da menos 6, el lucio pequeño, fijaos, el lucio pequeño, 32 de reducción de hambre, pero bueno, el lucio es uno de los peces más grandes que hay en el juego, y la robaleta pequeña, que nos da menos 5, ahora, lógicamente, veremos cómo va este rollo también, para explicaros a los que no, no sabéis, que me lo habéis dicho mucho, que explique las cosas cuando las haga y tal, para los que son novatos en el juego, pues venga, eso vamos a hacer ahora, a ver, aquí que tengo que dejar, las zapatos, las zapatos, hoy estoy sembrado, vamos a dejar la caña de pesca, bueno, la caña, la lanza aquí, ok, y vamos a poner, hay pesca para novatos, perdón, vamos a ponerlo aquí afuera también, vale, y vamos, joder, siempre me choco con la, con la plantita esta, y vamos a ver, primero, los peces, los podemos hacer filetes, tener en cuenta una cosa, podemos cortar filetes varias veces, es decir, si cogemos esta robaleta y la cortamos en filetes, nos va a salir un filete de a lo mejor de menos 3, no sé exactamente, pero si seguimos cortando los filetes, cada vez sacaremos más filetes, pero tendrán menos disminución de, de, de hambre, entonces, lo que voy a hacer es, tengo 5 peces, y nos da la opción de cortar 4, ¿cuál es el que no puede cortar? Hmm, vamos a probar con este solo, la mojarra tenía menos 8, vale, nos da 2 filetes, de menos 4 cada uno, estos filetes a su vez, poder, ah, no, esto lo han cambiado, vale, vale, porque antiguamente ya digo, podíais seguir cortando los filetes, vale, pues me parece bien, robaleta, menos 7, pues dará menos 3, supongo, tendría que tener por aquí, 2 de menos 3, efectivamente, vamos a ir poniéndolos aquí, lo vamos a congelar, mientras tengamos congelador y luz, lo vamos a ir congelando, eh, robaleta pequeña, cortar, nos da 2 de 3, no me di cuenta, creo que tenía 5 la robaleta, puede ser, creo que sí, el lucio creo que es el que no me va a dejar cortar, ¿no? pues no entiendo por qué me daba cortar 4, en vez de cortar 5, pero bueno, vale, la robaleta pequeña, vamos a cortarla también, que son 5, y me da, ¿what? ah no, vale, he cortado el lucio, vale, que susto me he llevado, digo, ¿cómo? esto será un bu, vale, he cortado el lucio, aquí tenemos un buen picotazo de comida, y la robaleta pequeña, esta es la que no nos deja cortar, la robaleta pequeña, vale, 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 el problema es que claro, esto debe ser un bu, supongo, porque si no me deja cortarla, supongo que será un bu, no me queda más opción que pensar eso, bueno, pues vamos a, a cocinarlo, el libro si lo tenemos, de hecho, a lo mejor hasta subimos ya el nivel, cocinando esto, vendría bien, y, vamos a darle deprisa, un poquito más deprisa, y efectivamente, ya hemos subido el nivel, apagado, ya tenemos nivel 4 de cocina, y la pequeña robaleta, ha conseguido 6, de, de reducción de hambre, y lo que no sé yo ahora, bueno, vamos a poner esto aquí, que no quiero que se me vaya poniendo muy pocho, y esto también, las cosas cocinadas, las vamos a guardar de momento aquí en el frigorífico, y ya las usaremos en otro momento, y, nos vamos a la camita, que hay que descansar, espérate un momento, el cuchillo a su sitio, que después me vuelvo loco buscándolo, y vamos a la camita, vamos a poner la alarma, de nuevo a las 9, y a dormir, ¿cómo va el tema del peso? se ha estancado aquí, de momento no sube ni baja, bueno, ahora ha bajado un poquito, hay que comer más, es que hoy he comido poco, pero fijaos que ya no baja tan rápido, hemos bajado un poquito solo, y nada, pues lo vamos a dejar aquí, programar al arma, la quitamos, reloj quitado, ok, y vamos a dejar por aquí el vídeo, nos equipamos esto, y nada, pues lo dicho, lo siento mucho por ese episodio, que no habéis podido ver, pero bueno, han sido problemas técnicos, la primera vez que me pasa, espero que no vuelva a pasar, y día 8, bueno, día 9 ya prácticamente, y bueno, ya habéis visto más o menos, cómo se pesca con la lanza, bastante fácil y sencillo, con la caña, básicamente la misma historia, solo que hay que usar sebo, así que a lo mejor, nos cunde mucho más, pescar con la lanza, porque, no necesitamos sebo, y si se nos rompe, pues tenemos muchas ramas, para hacernos más lanzas, o sea que, estupendo todo, y también habéis visto, el tema de cortar filete, ya nos haremos seguramente, algunos estofados, con filetes de pescado, para ir gastando toda esa carne, antes de que se nos vaya la electricidad, y nada más, en el próximo episodio, si nos vamos a ir a West Point, vamos a ir a la ferretería, esta vez si, también pasaremos por el edificio, que está al lado, que también tiene libros, para intentar buscar, los demás libros de carpintería, creo que me tengo que leer, el de cocina, el de cocina, si creo que lo tengo, el siguiente de cocina, que sería, ay pues, no lo tengo, vale, me faltaría el siguiente libro, de cocina también, por lo que veo, si, el siguiente libro de cocina, esto me lo apuntaré, me lo apuntaré, los libros que tengo, para cuando vaya a buscarlos, al otro sitio, que está al lado de la ferretería, los libros, no cogerlos repetidos, y nada más, lo vamos a dejar por aquí, como digo, esta madera, no sirve para nada, ya veremos si sirve para la hoguera, cuando la hagamos, y lo dicho, en el próximo vídeo, nos vamos a la ferretería, vamos a buscar libros al lado, que hay muchos libros, y, nos volveremos a casa, para intentar ya, empezar con la, con la carpintería, en serio, a poner aquí una valla, para estar más seguros, y empezaremos también seguramente, si me da tiempo, si me da tiempo, que quiero hacer muchas cosas, y después no me da tiempo, con los cultivos también, a empezar a plantar patatas, que se las podemos poner ahí, y regar a tope, y ya, pues nada, cuando salgan, pues salen, y si no, pues nada, y cuando tenga ya, el suficiente nivel de carpintería, haremos un tequito aquí, para plantar zanahorias, pero para eso también necesitamos, sacos, y palas, que a ver si, en la ferretería supongo que encontraremos, así que nada, lo dicho, lo siento mucho por ese episodio perdido, y espero que os haya gustado este, cualquier cosita, me lo ponéis en los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo, chao.